Ella tiene un bombón, me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don't don't Tiene los ojos chinos, parece Hong Kong Y yo soy el único que tiene ese bombón Me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don't don't Tiene los ojos chinos, parece Hong Kong Y no me puedo casar si estás así Ella tiene un bombón, me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don't don't Tiene los ojos chinos, parece Hong Kong Y yo soy el único que tiene ese bombón Me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don't don't Tiene los ojos chinos, parece Hong Kong Y no me puedo casar si estás así Ella tiene un bombón, me lo trajo pa' que pruebe Me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón En mi mesa me lo mueve, 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 don't don't Tiene los ojos chinos, parece Hong Kong Y no me puedo casar si estás así Ella tiene un bombón, me lo trajo pa' que pruebe Ella tiene un bombón, me lo trajo pa' que pruebe, a mí me lo trajo pa' que pruebe